Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con lo último de esta alerta migratoria y es que la patrulla fronteriza ha enviado un comunicado sobre falsas promesas que les están haciendo a los inmigrantes que buscan ingresar de manera ilegal a Estados Unidos. El comunicado de la patrulla fronteriza dice lo siguiente. Aviso, afirmaciones de que a los migrantes se les proveerá viaje gratis y transportes son falsas. El gobierno de Estados Unidos no proporciona ayuda ni asistencia financiera a los no ciudadanos. Esto haciendo referencia a que muchos migrantes estaban diciendo que les habían comentado que acá en Estados Unidos les regalaban los boletos gratis y también los tickets de transporte para llegar a su destino final. Así que ya saben, por favor compartan esta alerta y ayudemos a combatir la desinformación. Soy Carlos Moreno.